Dios hace muchos milagros Dios hace muchos milagros Me enferme Me pegó el coronavirus Y me enferme feo Un día me encerré en el baño Y dije, ¿sabes qué? Me voy a poner a orar Me puse a orar Le dije al Dios Dios, yo no estoy listo para irme Tengo mis hijos, tengo mi esposa ¿Qué va a hacer de ellos? Y después de eso Me sentía como que yo estaba bien Me estaba durando Pero el siguiente día me sentí de lo más peor De lo más peor me sentí Me sentí feo Llegué al hospital Me trataron Dice, no, estás grave Si no hubieras llegado un día más O dos días No sabía que te iba No sé qué te iba a pasar No sé qué va a hacer de ti Me decían las enfermeras Y ya me internaron en un cuarto Yo solo, aislada No visitas, no nada Nomás entraron los enfermeros Todos tapados Y toda la noche me quedaba así Platicando a Dios Yo sé que hice tantas cosas malas Me acordaba de todo lo que hacía mal Y decía Tengo que acercarme a ti Te tengo que pedir perdón Me quiero arrepentir de todo lo que tengo que hacer Y toda la noche lo pedí Toda la noche lo pedí Y ahora Estaba estudiando Con mi hermano Estudios bíblicos Por el celular Y le doy gracias a toda la gente que oró por mí Y ahora Ya no tengo el coronavirus Ya estoy sano Y tengo mucho que agradecerle a Dios Porque Él me rescató Y recibirás El don del Espíritu Santo En el nombre De Jesucristo Él me sacó De donde yo andaba De ser criminal A ser siervo de Dios Es lo más hermoso Que le puede pasar a uno De ver que si Yo lo estoy viviendo Yo voy a alabarle a Dios Con toda mi alma Junto a mis hijos Junto a mi esposa Que me acompaña Bendito sea su nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.